Arranca Confrontados con las imágenes de lo que pasaba ayer en el civil de Guido y Tomasito. Él es Sebastián Capovila. Ayer quiso interrumpir el casamiento, porque él dice que es amante Tomasito. Hoy nosotros aquí en Confrontados tenemos su palabra, lo tenemos a él en vivo. Se ríe, se ríe Sebastián. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están chicos? Muy bien, pasándola re bien. Te reíste, ves lo que pasó ayer y te divierte. No, 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 me estaba riendo porque soy así muy simpático, me río, soy muy extrovertido. Sos simpático. ¿Por qué lo hiciste Sebastián? Ahí te explico, mirá. Yo me hablaba con Tomasito hace unos meses, hace por ponerle dos meses, teníamos una conversación y él me empezó a enviar imágenes y videos como subido de tonos, para no decir otra palabra. Fuertes, hot. Y yo lo empecé, sí, fuertes, muy fuertes. Yo le contesté, le contestaba, le seguía el juego, porque quería ver la clase de persona que es, ¿me entendés? La clase de persona que está al lado de Guido Zuller porque sabía que se iban a, sabía que se iban a casar después. Sí, sí. Y entonces estos días yo me entero, o sea, what the fuck, veo casamiento. Yo digo, esto no estuvo, lo mío no estuvo armado ni nada. O sea, tengo que ir al casamiento y hacer algo, ¿me entendés? Para exponer esto. Porque como haciéndole un favor a Guido para que se dé cuenta de la clase de persona que se quiera al lado, porque para mí Tomasito no lo quiere a Guido. ¿Por qué decís eso? Al lado de Guido porque Guido está solo, porque Guido está solo, murió el padre, está atravesando una situación difícil, se siente solo y Tomasito se aprovecha de la soledad de Guido y creo que le interesa la herencia nada más. Pero ellos ya habían vuelto. Por más que hoy en la mañana hayan dicho que hayan firmado un contrato prenuptial o... Sebastián, ellos habían vuelto ya hace varios meses, nosotros lo contamos acá, de hecho en octubre del año pasado se comprometieron al margen de lo que pasó con el papá de Guido hace muy poquito. Hay algo, hay un vínculo que los une. ¿Vos qué es lo que estás diciendo? ¿Que Tomasito es qué persona? Claro, o sea... ¿No querés desenmascarar? No, o sea, él se estaba hablando mientras estaba con él, ¿me entendés? Mientras estaba con Guido me estaba hablando a él. ¿Te hablaba de amor? ¿De qué te hablaba? No, sexo, súper sexual. ¿Se llegaron a encontrar? Por favor, o sea... No, 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 no me interesa tampoco encontrarme con él, no me interesaba tampoco, o sea... No, jamás estaría con Tomasito. ¿Por chat de Instagram, de Whatsapp, de Twitter? Sí, sí. Por Instagram, por... No, Whatsapp, porque él dice que no tiene Whatsapp. Whatsapp no. Fue por Instagram, por Facebook y por Twitter. ¿Cómo se conocen ustedes? Todas las redes sociales. ¿Cómo se conocen ustedes? ¿Vos te acercás a él o...? Mirá, yo lo conocí... Primero yo lo... Primero yo lo conocí a Guido. Ah. Cuando fui a la función de prensa de Jay Mamón, de que se estrenaba... ¿Quién es Jay Mamón? Sí. Ahí lo conozco a Guido, me lo presentan, eh... Me cae re bien, súper simpático, toda la mejor onda. Yo siempre con la mejor onda con la gente. Y... Después, Tomasito me empieza a seguir en el Instagram. Un día yo subo una foto, porque yo soy modelo, subo una foto y me ponés qué linda cola que tenés. Y ahí empieza la conversación, ¿me entendés? Ah, o sea que él te busca a vos. Tomasito te busca a vos, digamos. Sí. Por más que ahora dijo que es mentira, las pruebas están en las capturas de pantalla, las tiene Denise Dumas, están todas las pruebas. Tenis. Ahora, Sebastián, ¿estás despechado? Porque en realidad vos no pudiste concretar y ayer se casa, Tomasito, de alguna manera, o sea, me parece que... No, despechado, no, no me interesaba concretar. Yo solamente quería exponer ahí lo que me pasó a mí y exponer la clase de persona que es, que tiene Guido Zuller al lado, ¿me entendés? No me interesaba concretar con él, no me interesa. ¿Y llegaste a hablar contigo? ¿Cuál era un servicio a la comunidad que querías hacer oponiéndote a la boda? Digo, ¿cuál era el objetivo? No, ¿sabés qué pasa? Que me parece que lo Zuller es mucha hipocresía, mucho circo. Mira, la boda no sé si habrá estado, si es legal, no sé, que muestran las pruebas, si es legal de verdad, porque la actitud que tuvo la jueza con la reacción conmigo fue la verdad que un chiste, porque yo salí y me cagué de risa ahí con los policías. No fui a firmar ningún papel, me mandó a firmar un papel, me dijo, filmá tal cosa, tenía que firmar un papel, que me iban a hacer una denuncia por meterme ahí. Yo le digo, primero que es público esto, es un lugar público que puede entrar cualquiera, ¿me entendés? Y no me podés mandar la policía. Pero aparte, no creo que no sea real, ¿cómo no va a ser real el casamiento? Fue en un registro civil verdadero, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. O sea, todo eso, ya no se van a prestar a una joda. No sé, porque primero decían que eran hijos, que padre, que hermano, que esto, que lo otro. Pero ahora se casaron, bueno, se casaron, ya está. Pero ¿quién te dice que es verdad? O sea, que muestren una prueba a ver si es verdad el casamiento. ¿Me entendés? Bueno, la libreta estaba, digamos que la libreta la mostraron, se vio, realmente es legal. El tema acá es, ¿hasta qué momento tuviste comunicación vos con el intercambio de mensajes? Porque si vos me decís que fue hasta el año pasado, ¿cuándo fue la última vez que, digamos, chichonearon? Bueno, termino nuevo. No, un mes atrás, y encima él hace tres días, Tomasito me bloqueó del Instagram. Me pareció raro, porque yo entré y me bloqueó de todas las redes, del Instagram, del Twitter y del Facebook. Y Guido no me bloqueó. Por ahí porque arranca una nueva vida. César te quiere hacer una pregunta. Bueno, Sebastián, ¿cómo estás? Te quiero preguntar una cosita. Recién dijiste que sos modelo. Hola. ¿Vos con esto estás buscando prensa? ¿Querés tener notoriedad? Te decís que lo haces para desenmascarar a Tomasito y para que Guido sepa con quién se está casando. Para mí me parece que es más prensa tuya que otra cosa. Claro. No, no me interesa la prensa, la notoriedad. Yo empecé como modelo en Entre Ríos ya hace años. Y ya estuve adelante cámaras en Morphe, en Telefe, desfilé, adelante de Silke y para varias marcas. No. No es que me meto así de una acá, ¿me entendés? No, no. Ya sos, digamos, famoso dentro del medio. Claro. Tal vez no te conocíamos nosotros particularmente, pero vos ya sos muy famoso en el medio, decís. No, yo me dedico a la moda y la verdad no te conozco. Claro. Pero bueno. ¿Puede ser? ¿Daniel cuánto? También te vimos cartoneando, creo que el año pasado, allí en Showmatch. Ah, César. César. Mirá, César. Pará que le quiero contestar a César. De César tengo una... Después voy a mostrar que me mandó qué lindo que sos por Facebook en el Mensisher. Pero puede ser. Bueno. ¿Pero qué tiene de malo? Hace como un año atrás me mandó eso. Así que no diga que me conocés, ¿me entendés? No. ¿Qué tiene que ver, Sebastián? Porque me conocés muy bien y vos me buscaste por Facebook. Yo te busqué por Facebook, te tengo de amigo en Facebook. Mira, bueno, puede ser, tengo mucha gente de amigo en Facebook. Y por otro lado, me gustan los varones, lo reconozco, no tengo ningún problema. Yo estoy hablando de si estás buscando cámara, justamente porque como modelo no te vi en ninguna pasarela. No lo tomes como una ofensa, no lo estoy diciendo de malo. No me podés decir eso. Pero si no te conozco, nunca te vi en pasarela. Yo desfilé en el Baswick, en la Semana de la Moda, en Morphe, en la Jaula de la Moda, en Silke. Hice un montón de desfiles, no me podés decir que no me viste, ¿me entendés? Pero si realmente no te vi. La cosa es que no sea un modelo de 30, 35 años, pero soy un modelo de 21 años recién, ¿me entendés? Chiquito, claro. Estoy en un corregulitario. Estás haciendo tu carrera, me parece bárbaro. Entonces esto también te sirve justamente para promocionarte y que prestemos atención. Y a partir de ahora vamos a decir, ah, este es el chico que salió en el casamiento de Guido y Tomasito. Y está bien, no está mal. No te estoy ofendiendo. Yo salí en Morphe, en Showmatch, eso un montón de cosas. No es que salgo de la nada así nada más de abajo de la tierra, ¿me entendés? Te dedicas más a la alta costura y él por ahí está en otro palo. Pero no te ofendas porque digo que no te conozco. No te lo estoy diciendo mal, te lo estoy diciendo bien. Si me conocés porque me mandaste un mensaje por Messenger, me mandaste un mensaje de una foto que yo había subido. Decime. Después lo voy a mostrar porque tocó buscarlo en vivo por Facebook, pero ya están. Dale. Bueno, pero no tiene nada de malo si te mando un mensaje. Pero ver una foto no significa conocer a alguien. No, no tiene nada de malo, pero que no me diga que no me conoce, que no me diga que no me conoce. Ah, pasa que claro, ahí estamos viendo la imagen tuya. Pero no te conozco, ¿en serio? Bueno. Capaz que los cambios de look, ¿viste? Yo tampoco te conozco, no sé quién sos. Me parece bárbaro. Mi nombre es César Jurisicha, encantado. No sé quién sos, pero como persona no sé quién sos, ¿me entendés? Te conozco por una foto, pero como persona no sé quién sos. Pero, a ver, yo no te estoy ofendiendo ni te estoy diciendo que sos una mala persona. Simplemente pregunté si lo que buscabas era fama. Me decís que tenés 21 años. No, no, para nada. Que tenés una trayectoria como modelo. Déjame hablar, después hablas vos. Yo te digo que yo no te conozco y hace años que me dedico a la moda. No es para que te ofendas. Ah, está bien. Pero porque no estoy en tu rango de la alta costura, por eso. Seguramente. Debe ser eso. Seguramente. Debe ser eso. Franco, ¿qué estabas diciendo? No, quiero hacer, en principio, una... Quiero dar una noticia. Te quiero dar a vos una primicia. Dámela. Es momento. Es momento. Voy a volver a la heterosexualidad. ¡Eh! Pensá en mí, Franco. Pensá en mí. No te voy a decidir viendo todo lo que estoy viendo. Claramente, este es el momento de regresar con todo. Pero más allá de los chistes, te vimos cartoneando en Showmatch porque sos el responsable de algo increíble que le ocurre a la Argentina, Sebastián. Te lo tengo que decir, que es que presidís el club de fans de Lourdes Sánchez. Las Levacs. Argentina está como está. Porque hay un club de fans de Lourdes Sánchez y vos sos el responsable. Bueno, pará. Pará. Sebastián, Lourdes Sánchez tiene un club de fans y sos el presidente. Pará, porque Lourdes es una chica que es muy conocida también con los niños. Tiene el universo de Lourdes, es muy popular, es una bailarina, es una... Pero lo vas a tener despechado porque cuando era chiquitito, y si no negámelo, Sebastián, te maltrató Panam. No, no, no. Te maltrató Panam. ¡No! Lo que no se diga. La conocí en Corrientes, no fue armado, yo fui a apoyarle al corazón, la conocí en Corrientes a Lourdes hace un año cuando estuve de jurado con el Chato Prada, Fabio Cugini y Mónica Bruno. ¿Estuviste de jurado? En los carnavales de 2017. ¿Ella estuvo de jurado? No. En Corrientes. Sí, estuvo invitada la última noche con el Chato Prada y ella. ¿Y vos qué estabas haciendo ahí? Yo estaba de jurado. ¿Pero qué era, un concurso? ¿Qué era? Como figuratin me habían convocado. Ah, perdón. Sí, los carnavales y se elegía la reina, la reina nacional del carnaval correntino. Y ahí la conociste a Lourdes y te cayó re bien y te hiciste presidente del club de fans. Sí, sí. ¿Y con Panam qué pasó? No, me hice fan de ella. Ajá. ¿Cómo? Con Panam, ¿qué pasó? Le cortó las alas. Ah, Panam. Ay, es una larga historia. Ah, contanos que tenemos tiempo, eh. Tengo que contar eso de Panam. Contala, contala. Ah, bueno. ¿Cuán larga? Bueno, contanos. Mirá, cuando yo era, cuando yo, cuando era chico, yo le mandé una carta a Panam cuando tenía el programa La Isla de Panam. Sí. Pará, 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 pará. Detenete un segundito. Había varios personajes. Detenete un segundito. Cuando vos eras chico, Panam hacía revista conmigo en Carlos Paz. Dale, dale, dejémonos de joder. Por favor, te pido. Tiene 20 años, Carlos. Pero unos 10, 11 años. Estoy joven, ¿no? Bueno, y entonces, sí, de verdad, soy una señora grande. Bueno, le mandaste una carta. Claro, la carta fue leída en vivo, pero a mí nunca me llegó, ¿me entendés? O sea, nunca me llegó el álbum ni el CD que prometían. Que reconozco que habrá sido una falla de la producción ahora. Claro, pobre Laura, ella no debe tener nada que ver. O sea, claro. ¿Te estafó Panam, entonces? No, no, con Panam está todo bien. Fue una falla de la producción, creo. No, es una estafa. Supongo que fue una falla de la producción. No digas así, Ana Laura. Bueno, pero yo igual quiero decir algo. Hace unos días recibí unos audios que, si no tengo mal la información, son tuyos, donde hablas de una relación que has tenido con el hijo de una primera figura de la Argentina, en la cual te sentiste usado, manoseado de alguna manera. ¿Sabés de qué situación te estoy hablando, no? Sí, lo reconozco, pero no quiero dar nombres. Está bien. Vamos a respetar eso. No, porque viste, en esto de que, bueno, aparecés por un lado, aparecés por el otro, de alguna manera, cuando César te pregunta si vos estás buscando notoriedad, creo que, o sea, por un lado o por el otro, esos audios no se filtraron solos. Tengo entendido que se los mandaste vos a varios periodistas. Me parece que vos decís, no quiero esto. No, yo no mandé. A mí me robaron el celular. Ah, le robaron el celular. Está Tomasito en el piso que acaba de llegar, el recién casado. ¿Cómo estás? ¡Felicitaciones! Por favor, sentate acá. ¡Por Dios! Gracias. Perdón, pero bueno, estás así, él acaba de llegar. ¿Cómo estás, Tomasito? Bien. Estoy re dormido porque, imagínense, terminamos. Ah, sí, la noche de bodas. ¿Cómo terminó esa noche de bodas? En el hotel Scala, estamos parando ahí. ¡Ay, por Dios! Sí, así que, pero la verdad que la pasamos bomba. Mucha, mucha emoción, un choque de sensaciones. Mucha gente, mucho amor. Este idiota no nos va a pagar nada. ¡Oiga! Me parece... ¿Qué hace el otro que está haciendo como que vomita? ¡Vomito! No, 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 por favor. Bueno, Sebastián está acá hace un rato con nosotros charlando. Era un asco ayer el casamiento del móvil que hicieron. Estaban re borrachos, no podían quedar parados. Tumbaron la torta, no sé qué hicieron. Se le tiró encima al notero, una falta de respeto a la chica. Estamos festejando mi casamiento. ¿Qué te interesa a vos si estamos o no borrachos? Yo pregunto, ¿qué hacés vos ahí? ¿Qué? ¿Qué pregunta? ¿Y? ¿Cri-cri? En tu casamiento que hace un mes antes o dos me escribías a mí. Yo te hago una pregunta. ¿Qué estás haciendo vos ahí? ¿Querés ser famoso? No, no quiero ser eso, ¿me entendés? ¿No querés ser famoso? Te colgaste, te colgaste. Te colgaste, te colgaste. En su momento fuiste a la tribuna de Showmatch a dar lástima a hablar más de Paran. También le hiciste lo mismo a Piazza. Te quisiste cobrirleguido. No hablé mal. No hablé mal. Ahora conmigo. Dije algo que me pasó. Flaco, ¿no te das cuenta de que estás quedando para el traste? El oportunista sos vos. El oportunista sos vos. ¿Pero por qué oportunista? Claro, ¿por qué? Pero a ver, a ver flaco, ¿no te das cuenta el papelón nacional que hiciste ayer? ¿No te das cuenta? ¿Te parece papelón? Yo fui a decir lo que me pasé, a exponer lo que me pasó, no es un papelón para mí. ¿Qué me importa si hay otra gente que lo considera como papelón que critiquen, Si vos tenés algún problema, hubiese esperado que termine la ceremonia, o sea, una persona con dos dedos frente, que son los que te faltan a vos, hubiese esperado a la puerta y hubiese hecho tu reclamo. No en el medio, donde sabía que estaban todas las cámaras. ¿Vos me vas a venir a dar clases de modismo, de modales, de cultura? ¿Vos me vas a dar clases de modales? ¿Pero qué tiene que ver lo que está diciendo? Es un ridículo. ¿Un poco querías aprovechar, Sebastián, que estaban todos los móviles, las cámaras que estaban saliendo para todos lados, o no? Pero mal, porque si se quiere hacer conocido. Quería exponer lo que me pasaba. Es un chico que se dan cuenta que es recontra trepador y está dispuesto a todo, porque el papelón que hizo, o sea, no tiene nombre. O sea, todo el mundo lo miró como diciendo, qué ridículo. ¿Qué estás haciendo acá? ¿Cuánto hace que se conocen con Sebastián? Ojalá que yo al indiano me casco con una persona así. Una vez hablé con él por Instagram, pero nunca ni le tiré onda, nunca me junté. ¿Por qué hablaste por Instagram con él? ¿Por qué te acercaste a hablar con él? No, porque él me empezó a poner like en Instagram y nada más. Pero nunca que le tiré onda ni... No dijiste que lindo sos, nada. No, se parece horrible. Él dice que le mataste chats hot. Yo no te empecé a poner like. Bueno, que muestre los chats. No mientas. Porque, ¿sabes qué? Te aviso, como vos estás extorsionándome, que tenés videos míos y qué sé yo... Bueno, espero que en la justicia... No, yo no te estoy extorsionando. Eso dijeron hoy a la mañana. Extorsionar a alguien, te aviso, que extorsionar a alguien es muy delicado. O sea, vas por una línea muy jodida. No te estoy extorsionando. No me estás extorsionando. Eso dijeron hoy a la mañana. No sé ni quién lo dijo. ¿Tenía videos míos o no? ¿Tiene? Él dice que sí. No dije que tenía videos, capturas de pantalla e imágenes. Bueno, ¿y por qué no las mostraste? Yo no te mandé nada. O sea, mostralas. Pero, ¿cuál sería el delito ahí? Sí, en realidad hay cosas que estuvieron circulando. Nosotros por una cuestión de horario no las vamos a mostrar. Ah, ¿las viste? Carla. No, me gustaría que se muestre eso, pero para que vea que es verdad. Sí, eso es verdad. O sea, aparte perdoname, pero yo en todos los chats no vi nunca la cara de Tomasito. Por eso. Había otras cosas. Y se puede truchar. Y aparte ponele que yo le haya mandado cosas que no. Pero ponele, le vamos a dar, le vamos a cortar una lanza a favor de este tonto. Cortemos una lanza. Eh, yo cuando hablé con él, que es verdad, yo hablé una vez. Yo estaba soltero, ¿entendés? Entonces, ¿por qué salta con esto ahora? Capaz que pensó que estabas en pareja. Tomasito, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Sebastián, ¿qué dice? A ver. Mirá. Voy a decir una cosa. A ver. ¿Vos negás haber chateado conmigo? Te estoy diciendo que no. Encima, sordo. Yo hablé con vos una vez. Una vez hablamos. Una vez. Nunca nos vimos. O vas a decir que nos juntamos una vez. Una vez. No, dijo que no se vieron. Ah, ok. Que todo fue por chat. No nos juntamos porque yo no quise, ¿me entendés? Nunca me juntaría con vos. Ah. Es que no me gustás. No sé por qué yo me juntaría con vos. Yo me acuerdo cuando hablamos. Ah, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Caliente. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Vos estabas como que lo querías. Yo con él. El tono porque son las 3 y media de la tarde, ¿no? Me mandaste fotos y de todo. Yo te mandé fotos. ¿Y por qué mostrás las fotos? Si yo no escondo nada. Sí. ¿Por qué estás? Ahí la opción la tiene. No, y aparte parece que se las mandó a Denise Dumas. Y bueno, Denise no está en el programa. No, pero ¿sabés qué pasa? No, yo no se las mandé a Denise. No, la tenemos. Tenemos las capturas y todo, pero no las vamos a mostrar. Bueno, pero chicos, ¿a dónde se ve que soy yo? ¿Entendemos? Pero para que se vea que es verdad. Y viniendo de este chico que se nota que le falla, o sea, se nota que es un chico que le falla la cabeza, porque no es un chico bien. O sea, vos lo escuchás hablar dos palabras y se nota que no es normal. ¿Pero por qué es un chico que le falla la cabeza? Pero cualquiera se da cuenta que no es normal. Bueno, pero puede salir de la prensa y quien quiera fama. Yo sé un chico súper bien. Vos saliste de donde saliste. No, eso está bien. O sea, cualquiera puede decir lo que se le canta de cualquiera y queda con él. Ahora, vos cuando chateás con él esa primera vez que él dice, ¿qué hablas? ¿Cuál es el sentido? Me dijo que quería ser conocido, por eso no me extraña lo que está haciendo. ¿Y vos qué le dijiste que le ibas a ayudar? Señoras y señores, le vamos a dar la bienvenida a Guido Zule. ¡Bienvenido! 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 ¡Felicidades por tu casamiento! ¡Gracias por venir! ¡Viva los novios! ¡A ver las alianzas! ¡A ver! ¡Ay, por Dios! ¡Qué lindo! ¡Bienvenido! 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 Pasaron una noche de bodas divinas. Sí, venimos del Hotel Escala. ¡Ya no podés ni hablar! ¡Está bien! Le dieron la habitación nupcial. ¡Bien! Nos trajeron recién un desayuno así de grande. ¡Ay, nada más lindo que el desayuno! ¡Cómo estuvo hermoso! ¡Qué rico! De todo, de todo. ¿La pasaron lindo? Sí, sí, sí. Disfrutaron de la noche, de la tarde de ayer. Fue un día mágico, inolvidable. Parecía de novela. Estuvimos en cadena nacional. Sí. ¡Tete Mundial! ¡Tete Mundial! ¡Señores! ¡No! 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 La gente dice que como que yo armé todo esto. Yo no armé absolutamente nada. Guido, ¿no te das cuenta de una persona que te casaste? ¿No te das cuenta? ¿Cómo? Yo dije que no lo conocía porque yo sí lo conozco pero tenía el pelo largo. Tenías el pelo largo. Dijiste no te conozco, me conocías muy bien. ¡Opa! ¡Oh! Ahora todo muy bien. ¿Qué quieres decir? Y eso me indignó de vos. No, no, no. Yo le dije, la única forma, la única vez que se juntó él fue en un evento. En un evento. Porque el chico este es Cholú, lo casa famoso y se le colgó a Guido. Como lo vi jovencito, me pidió consejos y yo le hablé un montón. Hasta que lo tuve que bloquear porque me pareció que los patitos no lo tenían. No, hasta en eso concuerdan los dos. Pero cualquiera se da cuenta que no está bien ese chico. Tienen algún problemita y aparte no sé si puede ser modelo porque... Vos me estás acusando de algo, te voy a hacer una denuncia por negligente. ¿Eh? ¿Perdón? ¿A quién? ¿Tenemos algún abogado en la sala? ¿A quién, a quién? ¿Me están acusando de alguna enfermedad o algo? No. Diciendo que nos parece que no estás bien de la cabeza. No tiene nada de malo. No, no, yo dije patitos a fin. Bueno, me parece una falta de respeto. Nada más. Me parece una falta de respeto tener que comunicarse con agresiones e insultos. Lo que hiciste vos ayer. Me parece algo muy bajo. De una persona muy baja. Escuchá, gallo, desplomado, escuchá. Ah. Lo que hiciste vos ayer en civil. No me digas así porque ustedes son dos rubios teñidos con mayonesa. ¿De quién hablas? ¿De quién hablas? Y yo me tiño en una peluquería en civil con mi amigo. ¿Sabes? Ah, Figueroa, el corte. Lo que hiciste vos ayer en civil. Le tiraron mayonesa arriba. ¿Me escuchás? Lo que hiciste ayer en civil. ¿Qué fue? Fue a decir la verdad. Porque no sé con quién persona. Fue una vergüenza nacional. Fue una vergüenza nacional. Fue una vergüenza nacional. Quiere preservarte. Quise cuidarte a vos, ¿me entendés? A vos. Él está enamorado de vos. Te quiere cuidar. No, pero si me estás diciendo que me vas a hacer un juicio. No, pero dice que él te está muy enganchado. Él dijo ayer que él estaba enganchado con vos y lo que quería era desenmascarar a tu pareja. A Tomasito. Pero nada que ver. Primero, que no me gusta. Y después que tiene pareja, aparte. Me dijo él que tenía una pareja. No, quise que no te cases con una mala persona. Ay, te quiso cuidar. Hace diez años que lo conozco a Tomasito. Conozco las virtudes y conozco las miserias. Ya sé que no es un príncipe azul. Pero, ¿sabés por qué estás con vos? Porque te sentís solo. Creo que él se está aprovechando de tu soledad. Por equipos. Pero, a ver, animalito de Dios, él es bastante grande para los consejos que vos le estás dando. Me parece, ¿no? Digo. No, no estoy dando consejos. ¿Ah, no? No le estás diciendo que yo soy una mala persona. No, solamente estoy expresando lo que me parece. A ver, estás diciendo que es una mala persona que ni me conoces. ¿Pero basado en qué decís que es una mala persona? ¿Por qué decís que es una mala persona? ¿Qué te hizo? Nada. ¿Qué por qué? Tal vez él esté despechado porque yo no le di pelota. A ver, escuchemos lo que dice Sebastián. ¿Por qué? No, yo no te di pelota a vos. Yo no estaría con vos ni por plata. O sea, cuando no me gustaste, te dije que no tenía onda con vos. No hay caso, ¿eh? ¿Pero él se te tiró alguna vez, Tomasito? Me mandaste mil fotos. ¿Cómo he hecho con las fotos? ¿Y por qué no las mostrás? Somos una mala persona porque te aprovechás de la soledad ajena. Pero deja de amenazar que tenés fotos. Mostralas y yo también las veo. Te aprovechás de la soledad ajena. ¿Qué? ¿Qué dijo? Te aprovechás de la soledad ajena. Te aprovechás de la soledad ajena. Ay, por Dios. Está más de la cabeza. No puedes hablar más con este energúmeno. Es como si supiera que, no sé, cosas del vínculo de ustedes. Me parece un energúmeno este pibe. Que en realidad ni los conoce casi. No, por eso lo crucé en un evento una vez. Yo no voy a charlar y nada más. Mirá, es una lucha hablar con este pibe. Parece un pibe de cinco años que tenés que hablar y hablar, pero no se puede entablar una comunicación. Bueno, pero la realidad es que vos te mentiste en el casamiento de ellos, Sebastián. No se entiende el delito, perdón. Sebastián, si vos tuvieras que entrar en cada casamiento que considerás que es un casamiento por interés o por arreglo, no te alcanzarían los días del año. Porque la verdad es que, estadísticamente, la mayor cantidad de bodas es por algún tipo de acuerdo. Y además, por suerte, el adulterio o la infidelidad dejó de ser una causal de divorcio, por ejemplo, de separación. O sea, que si ellos estarían siendo infieles, por cierto... Me quiero ir del móvil, me quiero ir del móvil, porque no va a dar la noticia ayer. No, no te vayas. No, no te vayas. Mirá, a mí es algo que estoy sola, acá Rodrigo no está. Pero que no te vayas, porque me estoy riendo de él. No te vayas. ¿Pero qué te duele tanto que te querés ir del móvil? Quedate. Aguantátela, que me voy. Pero quedate, así me sigo riendo de vos. Quedate. No, no, yo quiero ser un puchero de gallina desplumada. Quedate, quedate. Reíte un rato más, dale. Por favor. Sebastián, espérame ahí un poquitito. Y nunca seas modelo, porque son muy feos. No, me quiero ir del modelo. No, no. No, Guido, vos sabés que la belleza y la realidad... No, no, pero para modelar, sí, no. Bueno, silencio todo el mundo, que tengo que contarle algo a la gente que nos está mirando. Están Tartu y Cacho Rubio, acá que vinimos a hablar, vinieron para charlar del tema de Mirta y Aftra. No quiero saber. Tendrían que estar acá charlando con todos nosotros de este tema. Sí, yo creo que estaría muy bien su acotación. Sí, sí, exactamente, exactamente. En octubre, Buenos Aires será la capital olímpica del mundo. Se celebrarán los Juegos Olímpicos de la Juventud. Prepárate para esta experiencia única. Mirá. No se graban las conversaciones. Una aventura es un delito, no se debe hacer. Y además pasarla al aire, ¿no? Es desagradable, muy feo todo lo que están diciendo. Estamos aquí, ahí. Nada, me dicen que me jubilaron de los barquinfierros. Y bueno, pero ahí hay maldad, ahí hay maldad, ahí hay maldad. Ya nos metemos con todo este despelote porque Mirta se indignó, está muy enojada, que la dijeron jubilada, no le gustó nada. Cacho, Rubio, Tartu, que son socios de Aptra, nos van a venir a contar un poquito. Están acá, en vivo y en directo, así que vamos a charlar con ellos. Pero antes, llega Hot Sale. Aprovechá todas las ofertas que hay para vos. Este 14, 15 y 16 de mayo, entra a hotsale.com.ar y sale comprarse todo, mirá. Sale comprarse todo, sale Hot Sale. Bueno, chicos, ¿qué vamos a hacer con este muchacho, con Sebastián? No, el que le voy a hacer una denuncia es yo a él. Por esta interrupción que él hizo ayer en el registro civil, ¿se lo puede denunciar? Claro, aparte, vos me lo confesaste, que tu sueño era ser famoso. Vos me dijiste que cómo podías hacer para ser famoso. Yo te confesé eso. Y yo le dije que había que tener un poquito de ángel, de carisma. Claro, un talento. Y algo, algún talento, no sé. No es solo el escándalo. O sea, destacar de alguna manera. Y me parece que vos no lo tenés. No puedo escuchar esta mentira, estas barbaridades, me quiero oír. No puedo escuchar esto, te juro. ¿Por qué te querés oír? Porque no podés sostener lo que estuviste diciendo. No podés sostener. No podés sostener. No podés sostener la conversación. No, me quiero oír porque no puedo creer el nivel de mi mentira. No te preocupes, quedate tranquilo. Andá, te agradecemos este móvil. Y ya lo vamos a ver seguramente, porque si está con estas ganas de salir, en algún otro bolón que se va a meter. Así que, Sebastián, nos vemos pronto. Gracias por este móvil. Andá a dormir así. Chau, gallina. ¿Cuándo se va de luna de miel, chicos? Co, 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 co. ¿Levantaron ayer quiniela? Ayer que pusieron la alcancía para la luna de miel. ¿Se jugó la gente? No, la alcancía. No me digan. ¿No la abrieron? ¿Se la robaron? ¿Se la robaron? Chicos, ¿qué pasó? Porque cometimos un error. Nosotros dijimos que la alcancía iba a estar en el salón de fiesta. Sí. Bueno, Pepe, Pepe, nosotros nos fuimos a tipo siete de la tarde a otro programa. Sí. Sí. Y volvíamos a la fiesta. No me digan. Ay, Dios mío. Cuando volvimos, no, la gente se había ido y la alcancía también se había ido. ¡No! ¿Qué es eso? ¿Le robaron la plata? ¿Le robaron la plata? ¿Le robaron? Todos los regalos. Cero. Cero. Y aparte dijimos por todos lados que la alcancía iba a estar ahí. Era muy peligroso salir con la alcancía con la plata. Pero nadie vio salir a nadie. No había un wedding planner. Alguien chequeando la situación. Es que fue un descontrol. Un descarizador, algo. Perdimos todo. No. ¿Y ahora se van a ir o no se van a ir de luna de miel? Y ahora tenemos que juntar los pesitos de nuevo. Hay que conseguir un canto. Bueno, arranca la colecta, señores. Un canto para las vacaciones de la luna de miel. Nada que ver con Rodicio. Rodicio, nada que ver. Es más, Rodicio se portaron muy bien con nosotros. Vamos a pedir las cámaras porque fue obviamente un invitado de la fiesta. Claro. Para saber qué pasó. Porque dejamos pasar a mucha gente. Bueno, chicos, cuando decidan cuándo se van de luna de miel, nos avisan. Así vamos con ustedes. ¿Me dejas mandar un saludo? Obvio, obvio. Porque fue compañero de él. ¿De quién? De él. ¿Cuándo? ¿Ayer también? Sí. ¿Y a quién le querés mandar un saludo? A Faber Sabor Katherine, que le va a dar toda la comida, goa. Ahí vamos a festejar. En la noche. En la noche. Compartan. Y el gran Tomasito, mi Instagram. Y Guido Sula. Perfecto.